¿Cómo andamos, César? Mira, yo genero para Tesla celdas de trabajo. Le he generado tres celdas a Tesla. Toda esta celda, todo esto, lo mecánico, se lo he fabricado a través de un terciario, que es el que me contrata. Y a eso se la llevan a México y luego ahí se la llevan a Tesla. Aún así, estoy batallando. Los viernes para mí los odio, porque no tengo lana, no me han pagado. Estaba cobrando y me decía, oye, no te voy a pagar. Me di prestado ahorita a poder salir y ya temprano... ¡Qué horror es el problema, el flujo! Pero el flujo, es que necesitas otra unidad de negocios que te dé flujo. Que te dé flujo, porque si no, te vas a ahogar. El flujo es el rey. Los gringos dicen cash is king. Es mucho mejor los negocios de flujo que los negocios de margen. Aunque es una discusión buena. ¿Qué es mejor un negocio de margen o un negocio de flujo? Pero si estás metido en un negocio de margen grande, te puede ahogar. Te puede ahogar y... Hay veces que ya estoy abajo del agua, nomás salgo así tantito, y otra vez voy para abajo. Tengo mucha fe en el negocio, porque es de gran margen, es de gran escala, lo puedo escalar. Pero entiendo, la vuelta es lenta. Sí, es lenta, y que me conozcan. Que yo pueda... Yo ofrezco soluciones de manufactura. No hay problemas de manufactura de calidad, de productividad, de ergonomía. Yo voy, te asesoro, pero se cobra caro, se tarda en implementar, se tarda en cobrar. Porque me pagan a 60 días, y ese es un poco de flujo rápido. A veces el de los celotes, oye, se lleva 3.4 mil pesos diarios. Pero ya en la bolsa. Se llevó de ingeniero. El de los celotes, chingas. Pero bueno, ahorita voy a estar ahí. Mucho gusto.